Al encuentro de la iglesia, vamos caminando al encuentro de los cercanos. Vamos a caminar en el mundo bajo el sol, aquí no podemos avanzar sin la ayuda de la iglesia de Dios. Si estás como hermano, miembro de la iglesia, vamos caminando al encuentro de los cercanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos y hermanos, vamos a participar en nuestra celebración. En este día 5 de octubre, pedimos por esta familia que nos ha hecho favor de abrirnos las puertas de su hogar. Agradecerle a Dios por todos los beneficios que nos ha construido y por esta magnonomía que hoy celebramos. Vamos a reconocer nuestras puertas, a reconocer las expectativas. Y vamos a pedirle que lo da Dios diciendo, yo confío. Agradecerle a Dios por todos los beneficios que nos ha hecho favor de abrirnos las puertas de su hogar. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mi anterior nuestro Señor. Que es todo poderoso que tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Volvemos, venimos por la mayoría de San Ramos, Francisco Galicia Escobar, Cintia Diego Gutiérrez, Juan Pestul Galicia Viejo, Ulises Gutiérrez Renato, Rosa Elena Guzmán, le votamos Rafael Huerta Martínez, el año joven Maracón, Cedero, Felipe Matías, Guadalupe Anastasia, Juan López, Martín de González, y la cocinera Madrigalita. Dios nuestro, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mira la bendición de tu humildad y diga que en viernes trabajadores para que tu evangelio se ha anunciado a toda criatura y a tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance con el camino de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, que viene contigo en la vida del Espíritu Santo y es Dios conocido de los siglos. Amén. Pueden sentarse y vamos a escuchar la palabra del Señor. Del profeta Aconás En aquellos días el Señor volvió a hablar a Aconás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Aconás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una silla enorme. Hacía faltan tres días para recorrerla. Aconás caminó por la ciudad durante un día por la mano pregonante. Dentro de cuarenta días Nínive serán destruidas. Los niñivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sallar, grandes y pequeños. Llegó la noticia de la red de Nínive, que se levantó del trono. Se quitó el manto y se vistió de sallar. Se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de suministros, mandó a proclamar a Nínive, el siguiente decreto. Que hombres, animales, vacas, gavetas, no prueben mojado, que no pasten ni beban. Que todos se vistan de sallar e ingoven con fervor a Dios. Y que cada uno se arrepienta de su mala vida. Y dejen de cometer injusticias. Que esa Dios se arrepienta de los perros. Aplaquen el incendio de su vida, y así no moriremos. Cuando Dios vio a sus obras, y como se convirtió en de su mala vida, cambió de parecer, y no desmantó el castigo que había determinado con el Dios. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo, Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, vamos a ti, Señor. Escúchame, tu amor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdón, Señor, y viviremos. Si conservaras el recorre de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvar? Pero el discípulo se le perdonó. Por eso con amor te bendieramos, todos. Perdón, Señor, y viviremos. Como guarda los dolores en finera, guarda de reglas, Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la atención. Y el reino de mirar a su pueblo de todas sus iniquidades. Todos. Señor, y viviremos. De pie. Dichoso a los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Dios, Señor, y viviremos. Dios, santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De aquel tiempo, entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escucharlo, a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se apanaba en diversos quehaceres hasta que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no estás dando cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con el trabajo? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así, que una sola es la más importante y María es lo que ahora parte y nadie se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden soltar, ¿no? Hermanos, hermanas. Es bueno saber reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Hoy en día, no precisamente que Jesús se presente, sino que a través de, a veces, acontecimientos y sobre todo personas, Jesús se hace presente. El ejemplo lo tenemos precisamente en el Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús iba de pueblo en pueblo, caminando, anunciando la palabra de Dios, y llegó precisamente a casa de una mujer llamada Marta, que tenía a una hermana llamada María. Eran precisamente las hermanas de casa, de alguien de casa. Bueno, pues sí, con mucha alegría y con mucho gusto, Marta recibió a Jesús, bienvenido, pasa de esas en su casa. Jesús entró entonces a su casa de ella y se sentó. María, la hermana de Marta, se sentó a los pies de Jesús. Y entonces Marta estaba preocupada más en los quehaceres de la casa. Barrer, trapear, lavar trastes, o sea, mantenerse ocupada. Y yo creo que eso lo tenemos en cuenta, que es de mala educación. O sea, invitar o tener visitas, hacerlas pasar y decirles, toma asiento, mira, yo estoy barriendo, pero, pues cuéntame, cómo estás, o cómo has estado, o cómo te va, y cómo te sientes, etc. Y mientras tú estás barriendo, dan a uno de los trastes, así como que, pues, con atención. Hay gente que viene a platicarnos sus problemas personales, familiares. Hay gente que de todos modos nos trae chismes, eso no hay que hacerles caso. Hay cosas que lo importante es que, y aquí es donde yo los invito a distinguir, no es lo mismo oír, que escuchar. Oigo que pasa a los barros, oigo que cantan los pajaritos, o sea, el ruido de ella fue, oigo, escuchar es estar atento, estar adentro. Por eso dice María, se sentó a los pies de Jesús y estaba atenta a lo que le decía, a sus palabras, a sus enseñanzas. Y Marta, como cada uno de nosotros nos llega a pasar, estamos más preocupados del que hacer. Oye, te invitamos a la misa, que va a ser la clausura de quien sabe qué, del retiro, y lo primero que decimos es, no puedo, no tengo tiempo, pues si acaso llegaré al final. Oye, te invitamos a tal grupo, mira, vamos a aplicar la palabra de Dios, y la primera respuesta es, no puedo, no tengo tiempo. Para las cosas de Dios, siempre decimos, no tengo tiempo. Siempre decimos, no puedo. Ojalá y cuando el Señor nos llame a dar cuenta de nuestra vida, también le digamos, Señor, espérame, mira, permítame un momento. Es que no tengo tiempo. Para ese entonces, no es que, no es que si tienes tiempo, que tienes que presentarte ante el Señor, a dar cuenta de Dios. Jesús entonces, viendo la actitud de Marta, acusándole a su hermana, Señor, no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola de mi trabajo. Y dice, ¿qué hacer? Dile que me ayude. Y dice Jesús, Marta, Marta. Muchas cosas le preocupan, siendo una sola es la más importante, y María ha elegido. Estar a los pies de su Señor, estar a los pies de nuestro, escuchando la Palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros también hemos escuchado aquella frase de Jesús. Cuantas veces lo hicieron, con aquella hermana más insignificante, a mí me lo estaban haciendo. Jesús entonces, repito, se sigue manifestando, cada vez que pedimos visita. A las hacemos pasar, y nos ponemos a platicar. Por otro lado, en la primera lectura, escuchábamos la continuación del libro de Conás. Conás había sido invitado, por Dios, a que fuera a aquella ciudad llamada Nínive, anunciarles la conversión, el arrepentimiento. era una ciudad de mucho pecado, de mucha injusticia, era una ciudad de personas pecadoras. Y Dios le estaba dando una oportunidad a través de Conás, para decirle fe y anuncia. Invitaba entonces Conás a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de Dios. Algunos le empezaron a escuchar, algunos le empezaron a entender, cuál es la situación de ese pueblo, de esa ciudad. Y se empezaron a acudir. Llegó a oídos del rey, y dijo, no, todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, incluso animales, se sometieron a un ayuno, para lograr su convención. Ojalá, dice, y así el Señor se aclare de nosotros. Todos reconocían, hasta la vez reconocían que sí, habían cometido muchas injusticias. Era una ciudad de pecado. Por lo tanto, dice, es una oportunidad. Ojalá y el Señor se aclare de nosotros. Ojalá y el Señor, dice, tenga compasión en nosotros. Ojalá y el Señor, entonces, el profeta, fue enviado, precisamente a Lucía, en la conversión. Al igual que María, que estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra, también es enviado, como escuchábamos el domingo pasado, en el Evangelio. Jesús llamaba a 72 discípulos, que los envió de todos estos. Vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio. Nosotros también somos portadores de esta ronda. Somos testigos de esta opinión de la noticia. Ojalá y sepamos ya. Hay gente que no ha ido a misa, por mucho que son nuestros vecinos, nuestros compadres, comadres, que están enfermos, o simplemente no hay quien los lleve. Bueno, pues yo ya fui a misa, te voy a compartir con ellos la palabra de Dios. O sea, que esa es nuestra misión, esa es nuestra misión. Por eso, cuando vamos a, pues participamos en la misa, en la Eucaristía, hay un momento que se llama el estudio de la palabra, donde nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. En este caso, la primera lectura del Antiguo Testamento, a veces la segunda lectura del Nuevo Testamento, y concretamente el Evangelio, que es Dios que se nos ha dado. Pues en este contexto, Dios está de la gloria. Esperemos, queremos escuchar la palabra o la voz del Señor, que también nos envía. Vaya por todo el mundo y predica el Evangelio. Dejemos nuestros quehaceres. Si recibimos una invitación, a participar en un retiro, a participar en un grupo, a participar en una Eucaristía, dejemos las cosas. Finalmente, ahí se quiere. Vas, participas de esas, y sigues lavando tus trastres, y sigues barriendo, y sigues trapeando. Eso, yo diría así, eso puede esperar. Cuando Dios nos llame a la cuenta de nuestra vida, no le vamos a decir, permíteme, nada más termino de lavar mis trastres, nada más termino de trapear, nada más termino de sembrar, no. Cuando el Señor nos llama a escolar, por eso yo los invito a que estemos atentos, simple a la escucha de la Palabra de Dios. Román y sesentados, continuamos con el doctor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Himself tu amor, que estemos atentos, Amen. Todas las vidas con el termino diéntid, hombres es para el tiempo, bendito seas por siempre, Señor. Desde el otro momento, nosotros nosvida, nada más termino de pura, bendito seas por siempre, Señor. Señor tu amor es un vino y el pan, Bendito sea, por siempre, Señor. Por ahí, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, bien de ustedes, sea la palabra de Dios, Padre de todo poderoso. Señor, y asesinos de palabra, sigo hoy en su nombre, para el bien, y el doctor, sal, sal y en fe. Que así sea, bien al Señor, el rostro de tu monstruo, que se entregó a sí mismo en redención por todos, para que por él, tu nombre sea glorificado. Que en todas las naciones, y en todo lugar, se ofrezca un único sacrificio a tu majestad, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté acá con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Como gracias al Señor, nuestro Dios. Esto es necesario. La verdad es justo y necesario. En eso de la salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, y en todo poderoso, Ejército. Por favor, de tu amor, no solo eres el creador del peor humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, corazón te sirve en todas tus lecturas. Con justicia, caramba a todos los enemigos, y un ánimo es que le dicen tus santos. Con ellos también nosotros, queridos a todos los ángeles, cantamos gloria a los gozos, diciendo, sin cesar. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso, de universos, los cielos y la tierra, están llenos de gloria. Osana, 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 osana del cielo, vendiendo el que tiene, en los nombres del señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sangre en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, los puentes de toda santidad. Nosotros pedimos que santifiquen nuestros hermanos con la justicia del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual partió a ser entregado a la situación voluntariamente aceptada a todo el mundo. Aunque ahora solo partió, lo llevó a ser el círculo de Sienes, todo el mundo. Y todo el mundo va a ser, porque esto es mi cuerpo que será el Estado de los Estados Unidos. Señor mío y Dios mío, creo en ti, para condenar a la iglesia. Dios de nuevo, para relación a Tome Cálices. Y Dios de la gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tome, y beban todos de él, porque ese es el Cálices de mis años. Sangre de la Diosa nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Señor mío y Dios mío Creo en ti pero aumenta mi fe Este es el sacramento de nuestra fe Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío y Dios mío Señor mío y Dios 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 mío Señor Jesucristo, que le quise a tu apóstol, ven la paz, 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 ven la paz. Que no se encuentran nuestros pecados en una fe de tu Dios, y conforme a tu palabra, concederle la paz y en unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con los peruanos. Hoy en la reverencia nos damos el saludo de la paz. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, temía de nosotros, temienza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, temía de nosotros, temienza. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz danos la paz hermanos y hermanas este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a los invitados al banquete del Señor Señor que nos bendiga de la vida pero una palabra tuya bastará para sanar los que vayan a la comunidad se acercan el Cordero de Dios donde encontraría al Señor donde encontraría al Señor donde envidio no tiene que comer buscarle la madre enferma que se muere sin querer buscarle la madre enferma que se muere sin querer donde 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 encontraría al Señor donde 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 encontraría al Señor Dios donde 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 encontraría al Señor donde 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 encontraría al Señor donde 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 tenemos que gracias a Dios que tengan buenas tardes gracias 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 al Señor gracias 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 al Señor gracias 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 Señor gracias a Señor gracias 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 ¡Gracias al Señor! 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 Al fondo vemos los estandartes del señor San Ramos que han pasado con diferentes mayordomías de mano en mano de... Estamos viendo allá en la parte trasera del dos mil dieciséis quienes fueron los mayordomos del barrio, Tupengo. Dice, recuerdo, los mayordomos, señor Antonio Calderón Herrera, Rosa Zamora Bravo, Antonio Calderón Zamora, ariana calderón zamora maría lena zamora recuerden esos son los estandartos que están aquí que como cada año van pasando de mayordomía en mayordomía como les decía el motivo la razón de esta transmisión es para ser testigo de medio año de servicio de los señores mayordomos del señor san ramos aquí del barrio tuxpango aquí en mi san josé mi guatán hoy están cumpliendo medio año de servicio de servicio a la comunidad con las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo querido san josé mi guatán puebla méxico saludo para jose mendoza también para chapis mariano que nos está viendo allá en guadalajara jalisco muchísimas gracias a todos los que mandan sus sus mensajes jose mendoza dice amén juanito bl amén muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que ya son ya son medio año de servicio de los mayordomos del señor san ramos medio año de servicio a la comunidad sirviendo al señor san ramos ellos son del barrio tuxpango pertenecen al barrio tuxpango sí 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 ¡Gracias! 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 También al lado está la imagen de... también nuestra imagen de la Virgen. ¡Gracias! 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 Perdón, estaba la imagen también de la Virgen de la Soledad, que también en esta casa están sirviendo a la Virgen de la Soledad. Quiero mandar un saludo para los mayordomos también de la Virgen de la Soledad, para el contador Héctor Gutiérrez Morales y la señora Verónica Reyes. ¡Gracias! Pues ya nos estamos despidiendo con estas imágenes, estas flores, en honor al señor San Ramos. ¡Gracias! 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 ¡No Bibel 엄청ultsiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡inizirovamos! ¡No! Tiene la Virgen de la Virgen de la Serna de Lasales y los nesca cer another day! Gracias.